El 29 de diciembre, aquí en Mesa Redonda, en el 2001, hubo un incendio que dejó varias personas muertas. Sin embargo, 17 años después parece que la situación no ha cambiado. Vemos cables, vías cerradas por el comercio ambulatorio, que podría ser una bomba de tiempo en cualquier momento. La Algarabía y la concurrencia de público crecen al igual que el comercio en Mesa Redonda. A muy pocos días de recibir el Año Nuevo, esta zona comercial es el destino de muchos visitantes, que llegan de distintos distritos de Lima en busca de ofertas. Pero fue en este mismo lugar donde al menos 290 personas fallecieron a causa de un incendio, una tragedia que aún persigue cual si fuera una sombra a los deudos quienes cada año organizan una misa en honor a las víctimas. Tengo quemaduras en parte de mis cuerpos y cada año vengo a darle gracias a Dios como lo hago todos los días. Y al mismo tiempo también a recordar a mi hermana, a mi sobrina que fallecieron ese día. Al igual que Marta de la Cruz, Toraguamán perdió un ser querido. Aquel 29 de diciembre del 2001, su hija de 8 años la acompañaba en su negocio sin imaginar la tragedia que vendría. ¿En qué circunstancias perdió su hija aquel fatídico día? Vendiendo. ¿Estaba vendiendo? ¿Su puesto era de qué? Mío era todo lo que era este papel de regalo. Hay muchos niños abandonados, hay muchos niños que han quedado sin papá, sin mamá y están en el aire. Desde lo alto de una galería que fue construida sobre las cenizas de una que se derrumbó durante el incendio, Daniel recuerda cómo sobrevivió al siniestro. De un momento a otro se incendió rápido. En cinco segundos se hubiera incendiado porque uno quería correr para una cuadra y ya no se podía. Han pasado 17 años, pero para los deudos el círculo de dolor no termina de cerrarse. Aún no encuentran justicia. Es que para ellos la reparación civil de 700 soles que fijó la Corte Suprema no vale la pérdida de una vida. Ellos exigen una verdadera justicia. Eso no es justicia. La justicia verdadera viene cuando las personas que fueron sancionadas no han sido correctamente sancionadas. Una sanción para más de 500 muertos. Porque siempre escucho que dicen 270 y tantos. No, eso es mentira. Acá ha habido más de 500 víctimas. En el 2007 el general de la Policía Nacional, Luis Alberto Sánchez, fue sentenciado a tres años de prisión por la tragedia. Él ordenó que se levante el cordón policial que restringía el paso de los pirotécnicos. Mientras que 11 personas fueron condenadas a cuatro años de cárcel por la comercialización de estos productos. Pero la indignación de los deudos crece aún más cuando ven que Mesa Redonda sigue igual de caótica. Cables expuestos, comerciantes que se apoderan de las veredas, son solo algunas de las escenas que se registran en esta zona comercial. La inseguridad, el temor de volver a repetir. Veo que todavía sigue igual. Lastimosamente hay muchas personas, señorita, que todavía no han tomado conciencia. Se han visto tantas muertes. Si no toman conciencia ni las personas ni las autoridades, ¿no? Porque hasta ahora, miren los cables que están mal instalados, que hace poco ha habido dos incendios en Quirón, Ayacucho, si no me equivoco. Material inflamable, como alcohol, es almacenado sin ningún control. Incluso padres con niños llegan hasta Mesa Redonda, pese al peligro a que los exponen. ¿Por qué vengo con la bebé? Porque no hay con quién dejarlo. La lección parece no haber sido aprendida. Según la Municipalidad de Lima, se estima que no era punta la cifra de asistentes a Mesa Redonda, bordé al millón de personas en fiestas de fin de año, o en la cifra que se contrapone a la del 2001, fecha en la que ocurrió la tragedia. Por aquel entonces, Mesa Redonda recibía a 200.000 personas.